Para este año 2015, el proceso de acompañamiento cuenta igualmente con dos fases. La primera fase es la de formulación. Para esta etapa, los chicos están en un proceso en el cual tienen unas iniciativas, tienen unos proyectos, pero aún no han estructurado todavía sus empresas. Apenas están en ese momento en el que están generando sus ideas, y están generando sus productos basados en la creatividad, y llegan al acompañamiento más aún para estructurar esa idea y que la puedan convertir en empresa. Y los chicos que van a empezar o están en marcha son aquellos que ya tienen un producto mínimo viable, que han empezado o van a empezar su proceso comercial, y hacen también el acompañamiento para estructurar y validar esos proyectos que tienen. La metodología que se ha elegido para este año 2015 es bajo la metodología LINE Starat. Esta metodología permite validar con el cliente y con el mercado, si esa iniciativa que los chicos previamente han creado o han desarrollado, si está ajustada a las necesidades del mercado, o si realmente hay un problema detrás de esa iniciativa, o si realmente están sufriendo una necesidad de resolver un problema satisfaciendo un deseo. Esta metodología permite entonces llegar al mercado con una validación y hacer ajustes. De eso se trata la metodología.